¿Cómo están? Otro encuentro más, otra edición más, cerrando la semana informativa hoy viernes, cerrando también el mes de septiembre, noveno mes del año, preparándonos para recibir el décimo, obviamente. Vamos a iniciar nuestra tarea compartiendo un fragmento de lo que fue esta reciente jornada de capacitación sobre turismo que se desarrolló en el Auditorium Ciudad de Federación. Como decía, el tema que vamos a tratar, yo no me voy a quedar, quiere caer los que me conocen para que me quede. Vamos a hablar un poco de temas de accesibilidad. Y la mañana llega aquí con vos, claro, a ver, está con vos, tiene que ver como nada, lleva hacia que tienen accesibilidad para los estudios turísticos. Me dijeron que me quiero quedar más atrás porque si no me escucho el eco, tienen razón, chicos, del sonido. Bien, para poder empezar, si no deberíamos vamos a marchar, vamos a empezar hablando de qué es la discapacidad. Porque cuando empezamos a hablar de accesibilidad, lo primero que se nos viene a la cabeza es el tema de la discapacidad. A veces hay muchos que cuando hablamos de accesibilidad dicen, si yo soy accesible, soy libre accesible. ¿Y por qué? Porque soy barata. Acá puede abrir todo el mundo. Todo ese enfoque que le vamos a dar hoy a la tecnología. Cuando hablamos de accesibilidad, lo relacionamos, en este caso, con la discapacidad y entendemos que la discapacidad es justamente una interacción que se va a dar entre las personas y las barreras que se dan en la actitud, en el entorno, y que hacen que nos puedan presentar de manera activa, como nosotros, como la sociedad o como la mayor parte de la gente que conocemos a la sociedad. ¿Sí? Al entenderlo de esta manera, nosotros vemos la discapacidad no como algo propio de la persona, sino como un conflicto que se hace a partir de la sociedad y es de esta interacción. Nosotros vamos a hablar de personas con discapacidad. Y es de esta manera correcta para hablar de discapacidad. No es discapacitado, no es el desmayo. Es la persona con discapacidad de conocidos estadounidenses, o de una competición internacional, anteponiendo a las personas por sobre la capacidad o la discapacidad en general. Y siempre hablamos de esta persona en la que el entorno, no sé si cual es de hospitaliza, serposa, croniza, si me falta fe en la buena relación con la discapacidad, la participación de ella de matadas condiciones en lo que tiene que ver con la sociedad. Nosotros cuando pensamos de personas con discapacidad, normalmente se les presenta esta nueva razón. Las personas que están en silla de ruedas, es el primero que vemos. ¿Por qué? Porque es tu ayuda técnica, lo que significa la fuerza, que es una silla de ruedas muy visible. Y es la discapacidad que requiere mayores adaptaciones si se quiere, por eso es que tenemos más científicos. Identificamos un problema que está terminador a la persona ciega por el balcón. Por ahí, a la persona que tiene algún problema o destino, si anda con los homismos. Hay un montón de discapacidades que son perforales o perforales que no identificamos. Pero cuando nosotros hablamos de turismo accesible, hablamos de discapacidad y de accesibilidad sobre todo, no nos referimos solamente a este lugar de otras personas, sino que nosotros vamos a estar identificándonos con las personas que tienen algún tipo de discapacidad del corazón. Mi marito de ayer, mi hijo, cayó mal, con una pelota. Todavía cree que tiene unos alumnos. Cayó, torcido sin el dolor de tobillo, y ahora lo tengo de la mano con una bolsita de video arriba de la tele. Estar con la capacidad de tomar en este momento. Los hijos humanos. Continuando con este tema de la jornada de discapacitación en turismo, desarrollada en el auditorium de nuestra ciudad. Allí uno de los ponientes fue el doctor Federico Losícero, quien viene trabajando hace mucho tiempo en relación al tema termalismo. Bueno, en general, ¿qué tal? Buenas tardes primero para todos. Gracias por la charla. En general, cuando uno habla de turismo de salud, habla de turismo de salud y bienestar, porque el bienestar está incluido dentro de un concepto amplio de salud. Y lo diferenciamos de un turismo médico, que no tiene nada que ver. El turismo médico es otra cosa completamente distinta. Lo que me propusieron desde la Tecnicatura de Turismo es que desarrolle el tema de turismo, salud y bienestar. Evidentemente, porque nosotros tenemos un producto que es el producto termal, que es totalmente compatible con el concepto de salud y de bienestar. Ah, perfecto. Y si, como se ha hablado en muchas ocasiones, una especie de sanatorio, usted me va a corregir, una especie de hospital que tenga dentro incluido el agua termal, que uno diga, bueno, voy a hacer rehabilitación y demás. ¿Eso se incluye en lo que es salud o es más otro tipo de turismo? No, totalmente no. Y en la próxima charla que voy a dar ahora lo explico. Es totalmente distinto el concepto de hospital con turismo salud. Es completamente distinto. En general, el turismo salud está... El público objetivo a quien está destinado son a personas generalmente sanas o que tienen alguna dolencia menor. Por ejemplo, una tendinitis, una recuperación después de una cirugía de meniscos, alguna lesión de hombros, problemas menores. También está destinado a quienes buscan solamente sensaciones agradables, a quienes buscan desestresarse, a quienes buscan tener... Esto último que voy a mencionar es la tendencia mundial. Buscan tener armonía cuerpo-mente-espíritu. O sea, buscan el concepto global de salud, que no es solamente la física, sino que incluye el concepto de salud emocional, salud espiritual. En fin, cada uno lo puede llamar de distintas maneras e interpretarlo de distintas maneras. Pero el concepto es amplio. Mente-cuerpo-espíritu. Un holismo, digamos. Exactamente. Esa es la tendencia en todo el mundo. Yo ahora lo voy a demostrar. Y es la tendencia en la Argentina. Por ejemplo, si un día viene una profesora de yoga y propone o tai chi o también reiki ir a hacer en termas un parque acuático alguna cuestión relacionada a estas actividades, ¿entraría dentro del marco del bienestar? Claro. Lo que ocurre es que cuando se hacen acciones aisladas, es como que vos vas al gimnasio una vez al mes. Y yo te voy a decir, bueno, no sirve demasiado una vez al mes. O sea, el punto es tratar de armar algo, de proponer acciones que sean continuadas en el tiempo. Tai chi, yoga, reiki, gong, lo que vos quieras está todo bien. Ejercicio físico, dieta, todo eso está bien. Hay tratamientos con aguas termales, tratamientos con fango y la belleza, que también está incluida en el concepto de bienestar. Claro. Pero todo eso, si yo hago una vez al mes una actividad o hago, vamos a dar yoga en termas, y se hace un fin de semana largo, está bien, ayuda, la gente se engancha, pero no termina de ahí. La idea, lo que voy a tratar de expresar en esta charla que voy a dar ahora, es tratar de que esto se continúe en el tiempo porque es un mercado, desde lo económico es un mercado muy apetecible, desde lo turístico es un producto que viene creciendo. Yo voy a mostrar los datos y las tablas de crecimiento. Entonces, en realidad, la idea es que sea algo continuado en el tiempo. Bien, estoy delante de un médico y si digo algo por ahí, no va a resonar tan bien. Una especie de tratamiento es el que hay que hacer, digamos una continuidad en el tiempo, durante un tiempo largo y demás. En este tipo de producto se llama programa. Programa. Claro. En medicina clásica uno hace un tratamiento y cuando vos tenés una lesión tenés que hacer 10 sesiones de kinesiología, y es todo un proceso, no sirve que hagas recuperación de una cirugía de rodillas un día. Claro. Tenés que hacerlo en el tiempo. Bueno, en esto, en turismo se habla de programas y vos podés armar programas de acuerdo a la persona que tenés enfrente, qué es lo que buscas, qué es lo que querés y qué es lo que vos podés ofrecerle en la localidad donde vos estás. Claro. Por ejemplo, si identificamos poblaciones, con esto sería lo último que tocamos, porque seguramente ya va a llegar su turno de exponer. Esto es decir, vamos a determinar una población, equipo de primera del fútbol, como por ejemplo Boca, que se ha hablado en los últimos años y demás, ¿quiere venir a federación? ¿Se le puede ofrecer este paquete, este servicio, estos programas? No. En general, para lo que son las pretemporadas, este paquete no va. Ahí está. Porque lo que buscan los equipos de fútbol, de rugby, de lo que sea, es un entrenamiento puramente físico, en donde se buscan condiciones para llegar después a competir. No es esta parte. Eso puede ir más en turismo deportivo, si querés llamarlo, que va relacionado con la medicina deportiva. Bien. Muchas gracias por su tiempo, por favor. Emanuel Siver es estudiante de la carrera de Hotelería y Servicios de nuestra ciudad, que se dicta en Escuela Número 68, Prefectura Naval Argentina. Él también se dedicó a estar dentro de estas capacitaciones y habló sobre esta realización, sobre esta participación y también sobre la carrera. Hola, Aldo. ¿Qué tal? Bueno, qué contarte de ayer, más que decirte que fue un éxito. La verdad, estuvo realmente muy bueno. La verdad que el equipo de trabajo que se armó en cuanto a la organización, por parte de los profesores que llevaron adelante, en principio, el grueso de la organización lo hicieron los profesores de nuestra carrera, Fabricio, Mónica, también el coordinador de la carrera, Emiliano, Eliana, todos ellos más que agradecidos principalmente por ser el motor de esto, el principal, la iniciativa, y por darnos el lugar a nosotros también para tener un protagonismo en eso e involucrarnos en lo que son este tipo de eventos y cosas. La verdad que estuvo espectacular. Todo el curso de segundo año se ha formado ordenadamente, respetuosamente. La verdad que estuvo muy, muy bien. Compartimos también con los chicos del primer año. Y se sumaron los chicos de la Isidro, también. Muy, muy, muy lindo todo. Y bueno, continuando también un poco con esto de ayer, el aforo que tuvimos, o sea, la cantidad de personas que recibimos, fue la esperada, estuvieron dentro de los márgenes de estimados, o sea, tuvimos aproximadamente 250 inscripciones, de esas 250 habrá habido 200, 215, 220 personas para redondear un número, así que cumplió con las expectativas. Dentro de ese número de gente estaban también los organizadores, nosotros, también las autoridades locales, autoridades de ciudadanías aledañas, como Concordia, como Santa Ana. También, bueno, el servicio que se brindó el break, se brindó un coffee en una pausa, que tuvo muy buenas repercusiones, porque se sirvieron diferenciados los alimentos con TAC y sin TAC. Hubo muchos comentarios positivos al respecto, hablando incluso también ya de esto de turismo accesible, que fue uno de los temas que se tocó, que es primordial dentro de las... a nivel personal, ¿no? Lo digo esto ya, me parece que es uno de los temas abordados que es primordial para avanzar, por lo menos en los tiempos que corren, se lo exige, digamos. Es una de las cuestiones primeras, por lo menos a concientizar, y en segundo lugar a empezar a ejecutar y resolver esto del turismo accesible para todos y para todas. Bueno, después de los temas tocados están cualquiera que lo haya ido a ver, seguramente se nutrió mucho de los desarrollos de cada disertante, la verdad que impecables todos, y los que no hayan ido, seguramente vamos a estar subiendo videítos, fotos y también por ahí algunas reseñas sobre los temas que se tocaron, que son muy, muy importantes. Recién nombré uno, turismo accesible, fue el primero. Después se habló sobre turismo salud y bienestar, se habló sobre turismo de eventos, se habló sobre algo muy importante que es estar colegiados, sobre estar matriculados, esto por parte del Coprotuer, por una de las representantes del Coprotuer, que es una entidad relativamente nueva, que empezó en pandemia más o menos, y es un ente que regulariza dentro, le da un marco legal y regulariza un poco esto, lo que es toda la actividad turística, en lo referente a lo laboral, y principalmente a licenciados en turismo, técnicos en turismo y guías de turismo, y también guías idóneos de turismo. Eso es, la verdad que fue muy importante, muy rescatable toda esa parte. También se habló sobre un modelo integral de calidad turística, importante también de implementar, sobre todo en ciertos aspectos, a nivel regional. Bueno, esos fueron un poco los temas que se tocaron, la cantidad de gente, la verdad que estuvo muy ameno todo, se trató con fluidez, se nos extendió un poquito el horario de inicio, pero eso se supo compensar llegado al final de la jornada. Se entregaron certificados en físico para los disertantes, junto con unos presentes, y después se les va a estar entregando en el lapso de esta semana, en estos días, un certificado a todas las personas, a todas aquellas personas que se acreditaron, que se inscribieron, y que también tuvieron presencia en lo que fue la jornada de ayer, así que en estos días ya esperen que les llegue su certificado por haber sido parte, por haber participado de esto. Y bueno, nada, más que agradecer a toda la organización, en principio, y en segundo lugar, también agradecer a toda la gente que se sumó a ir a participar, para nutrirse y concientizar al respecto de todos estos temas que se abordaron, y para poder desarrollar un mejor turismo más, y mejor turismo para todos. Después, a nivel personal, como estoy aprovechando la carrera de turismo, la verdad que, en principio, en lo que es académico, la parte práctica está siendo muy, muy, muy conveniente, muy enriquecedor para el desarrollo personal, para mí. Cerramos por aquí este segmento, nos vamos en búsqueda de la pausa, recuerde que hoy es viernes, hoy juega el Bingo del América en instantes por Canal 2 y por Radio Omega. ¡Gracias! ¡Gracias! Con esta promo, sí que la vas a cancherear. Llegó el Jubimés de Palmares. Si sos jubilado y sacás tu préstamo, participás del sorteo de 100.000 pesos de regalo durante 12 meses. ¡Sí, todos los meses! El mes del jubilado en Palmares es Jubimés de Beneficios. Efectivo en el acto, Palmares. Resumen de noticias. El gobernador encabezó el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Ante la presencia de excombatientes en Basavilbaso, Frigerio aseguró, es una causa nacional y tenemos que unirnos detrás de ella más allá de colores partidarios y diferencias. Frigerio destacó el trabajo social y espiritual de la Iglesia en los sectores vulnerables. El gobernador se reunió con el arzobispo y obispos de las tres diócesis de la provincia, quienes destacaron la vinculación institucional con la nueva gestión provincial. Entre Ríos fue el segundo destino elegido por los turistas en el fin de semana extralargo. Con un promedio de 96% de ocupación, la provincia se convirtió en una de las principales opciones en cuanto a la cantidad de visitantes en el país durante el último feriado. Gobierno de Entre Ríos. ¡Alcanzá tus metas sin dar tantas vueltas! ¡Llévate hoy hasta 2 millones de pesos en Consumax en el acto solo con DNI! ¡Te esperamos en sucursal! Consumax, sujeto a aprobación crediticia. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá, paseas, comes, compras acá, cobra tu sueldo en el banco de acá. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. ¡Disfrutá de toda la tecnología a tu alcance! ¡Aprovechá en Nexon hasta 18 cuotas con Consumax todos los días! Y si todavía no tenés tu Consumax, solicitalas solo con DNI en sucursal. ¡Consumax! Bien, amigas y amigos, regresamos de la pausa y vamos a continuar desarrollando informaciones. Y en este caso nos vamos a ocupar de la reunión que mantuvo el presidente municipal, Ricardo Bravo en realidad. Recibió a los integrantes, parte de la comisión, ¿no? Parte de los integrantes de la comisión nueva, elegida por el voto de los socios hace una semana atrás, del Club Deportivo Comus y que va a conducir los destinos de la institución por dos años. Se trata del presidente Alfredo Rigoni, del vicepresidente Humberto Peliquero y del secretario Carlos Sosa. Allí estos dirigentes deportivos le contaron, le relataron al presidente municipal, se presentó a la comisión nueva y los deseo de trabajar más comunadamente con el municipio también y parte de lo que tienen como idea, proyectos para desarrollar durante todo este tiempo. Esto ocurrió en la mañana de este viernes en el Salón Rojo de la Municipalidad. Delfina Ferrari es ella adiestradora canina, estuvo charlando en el primero del día en relación al tema de lo que va a ser el próximo 13 de octubre en el Paseo Rincón del Sol, ex laberinto en ese lugar, la Dirección de Cultura junto con Zoonosis Municipal, Inspección, Secretaría de Gobierno del Municipio, va a llevar adelante esta jornada denominada Encuentro Canino y esta profesional va a estar allí. Interesante la charla que compartimos con ustedes. Buen día, soy Ferraria Elena Delfina, soy educadora y educadora canina especializada en actividad y gestión emocional. Desde 2021 estoy formando bien en lo que es el adiestramiento de educación canina. He hecho cursos con varios educadores y educadores caninos del exterior, con el Círculo de Seguridad Argentina y una asociación de educadores caninos ambientada en la psicología canina. Mi forma de trabajar se enfoca principalmente en permitir que el perro sea perro satisfaciendo sus necesidades y enseñándole a tener un equilibrio emocional para poder relacionarse con su especie de forma tranquila y equilibrada, al igual que con todos los estímulos externos. Los externos podrían ser personas, perros, gatos, autos, motos, bicicletas o cualquier estímulo que podría ser antinatural para un perro. En enero de 2023 empecé a trabajar con perros y a día de hoy sigo teniendo un trabajo bastante activo. Actualmente me enfoco más en lo que es la educación canina antes que el adiestramiento canino. La educación canina vendría a enfocarse principalmente en el perro, en su gestión emocional, su socialización, su forma de comportarse y comunicación. A partir de la educación canina, trabajo, inseguridades, miedo, reactividad o agresividad de perros. Con aquellos perros que están sensibilizados o son reactivos, empiezo a trabajar desde el primero, permitir que el perro sea perro y de ahí formar un plan de trabajo para su desensibilización del ambiente y el estímulo que le atemorizan. Podrían ser perros, personas, motos, autos o cualquier estímulo que el perro responda de forma más exagerada de lo que debería responder. Por ejemplo, correr, ladrar, querer morder, etc. Para poder trabajar estos miedos en seguridad y sensibilización, siempre le destaco a los tutores la importancia de su compromiso, ya que un educador o adiestrador canino no hace magia. El educador y adiestrador canino los guía y guía al perro para poder ayudarlo a poder gestionar mejor las situaciones y mejorar aquellos miedos que tiene. Siempre debo mirar por qué el perro puede tener estos miedos, qué es de la vida del perro, cuál es su rutina, cuántas veces sale al día, su cruce genético y su socialización sensible. La socialización sensible son las primeras experiencias del perro, desde las 3 semanas hasta los 6 meses de edad, en donde el perro deberá de aprender y tolerar todo aquello que debe de soportar cuando sea un adulto o en su rutina diaria. Esto podría ser perros, personas, niños, autos, motos, bicicletas, lo que sea. Si el perro no es expuesto a los estímulos que debe de tolerar, el perro puede que presente conductas que sean reactivas, agresivas o de miedo ante esos estímulos. Por ello es importante saber todo acerca del perro para poder trabajar con ellos, porque no se puede hacer magia y siempre tiene que saber acerca del perro para poder ayudarlo. Una vez empiezo el plan de trabajo de manos de sus tutores, empiezo a hacer un seguimiento diario en los que los tutores desean que yo siga la mejoría del perro y también tendrán acompañamiento presencial. Pero lo que yo suelo hacer hincapié es que en mi perro antes de empezar a trabajar algo, se deben cubrir sus necesidades por completo. Las necesidades del perro podrían ser olfatear, caminar, interactuar con otra especie si quiere hacerlo, bueno, jugar si quiere hacerlo, descansar, alimentarse correctamente, tener actividades de enriquecimiento ambiental, entre otros. Desde que he empezado a trabajar con perros no he dejado más que aprender y ganar experiencia formando lo que ahora soy como educadora canina. Una persona que prefiere más equilibrado antes que el animal sea obediente. Considero que hay una muy grande diferencia entre un perro educado y un perro distrable. Y esto lo puedo confirmar en mi perra aquí, que la formé como una perra guía especializada en ayudar a aquellos perros que tienen miedo hacia otros perros. Sea el sexo que sea, sea la conducta que tenga, aquí es una excelente mediadora para ayudar a estos perros y ganar confianza. Así mismo los ayuda con su gestión emocional. Los perros pueden ser educados no importa la edad, así que no te limites a pensar que porque tu perro ya es muy grande, cuando tu perro ya tiene más de un año no es capaz de aprender o mejorar aquello a lo que él teme o desconoce. Actualmente me enorgullece haber podido dar un cambio en federación y ver cada vez gente que entiende cuán importante es la libertad y cumplir las necesidades del perro. Así también como ver pasadores caninos que hacen lo mismo. Espero que quienes se presenten al encuentro canino puedan aprender un poco más sobre perros, sobre la educación y la responsabilidad de traerlos. Y ahora vamos a compartir el mensaje del pastor Eduardo de la Iglesia Universal de Calle Alem Sur y Las Hortencias. Hola, ¿qué tal a todos? Que el Dios de la Biblia, el Dios de la luz, le bendiga poderosamente a través de la fe. Y yo quisiera hablar con usted que me acompaña del otro lado en este momento. Usted que es una persona que tal vez se encuentra alejada de Dios. ¿Alejada en qué sentido? Tal vez un día usted estuvo en la casa de Dios y usted se apartó, se alejó. La Sagrada Escritura, presten mucha atención, la Sagrada Escritura, la Biblia, ella dice así. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Entonces, el hijo estaba perdido, el hijo pródigo estaba lejos del padre y regresó como dice ahí. Se levantó y fue a su padre. Tal vez ahora usted me acompaña y usted es una persona que un día estuvo en la Iglesia Universal o en cualquier alguna otra denominación. No importa la placa de la Iglesia, pero usted se apartó de Dios. Usted está apartada de Dios. Y usted siente necesidad de regresar a Él. Yo le invitaría a que usted se acuerde cómo usted se encontraba cuando usted estaba en la Iglesia, en la casa de Dios. La paz que usted tenía, los momentos lindos que usted vivía, vivió. Y tal vez usted se alejó y hoy tal vez no tiene fuerza para volver. Pero yo le digo una palabra, solamente una. Vuelva. Regrese. Regrese hasta la casa del padre. Regrese hasta el altar. Regrese hasta Dios. Vuelva. Domingo ahora, 9 y 30 de la mañana, en nuestra Iglesia Universal, aquí ubicada en la calle Avenida Alem, Sur 420, a mitad de cuadra del Club Combo. Vamos a estar teniendo el domingo del reencuentro con Dios. El domingo del reencuentro, del volver. Es hora de volver. Entonces vuelva. ¿Sabe lo que pasa cuando usted vuelve hasta Dios? Cuando usted regresa a Él. La Sagrada Escritura dice así. Ahí. Versículo 24. El padre dijo así. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse. O sea, hubo alegría. Y si usted cree, también va a haber alegría. Una fiesta en los cielos. Usted, amiga, amigo, madre, padre, señora, señor, que un día estuvo y se apartó. Esa alegría. Esa fiesta en los cielos por su regreso. Jesús le estará esperando con los brazos abiertos. Usted que me acompaña ahora incluso. También. Usted se encuentra, tal vez, en los vicios. Se encuentra perdida, angustiada, desanimada. Sin esperanza de nada. Su matrimonio destruido, separado. Su familia con vicio, enfermedad. No importa cual sea la situación. Vuelva. Regrese. Venga este domingo. Porque incluso este domingo. Usted recibirá también un poco del aceite bendito y consagrado. Que usted usará de acuerdo a su fe. Para salvar su familia. Salvar su casa. Este domingo. Regrese. Vuelva hasta los brazos del padre. No faltan. Y si usted tiene hijos chicos. Tráigalos. Porque vamos a estar consagrándolos. Presentándolos para el padre de las luces. Que el Espíritu Santo le bendiga. Ven y vuelva. En horas de la mañana de hoy visitaron profesionales el Pozo Termal. Es decir, donde está la vertiente misma del Pozo Termal. Luego de su perforación. Que abastece tanto al parque acuático como al parque termal. Y así estuvo el Director Municipal de Producción Ambiente. ¿Qué se hizo? Se tomaron muestras del agua termal en diferentes momentos de la mañana. Diferente horario. Diferentes instancias de lo que tiene que ver con todo esto. Para hacer un estudio en cuanto a la calidad termal. Sí. Buenos días. Bueno, felizmente el día martes iban a monitorear el Pozo. La calidad del agua y la característica que tiene el mismo. Y por razones climáticas conocidas. Tuvimos que, bueno, postergarlo a hoy viernes. Que bueno, como ustedes están viendo. Es un día que realmente se presta. Todo esto se hace parte del muestreo. Se hace en el lugar, en el sitio. Y otra parte se lleva ya al laboratorio. El programa este que se está llevando adelante. El monitoreo. Bien como nosotros por ahí lo charlamos en alguna oportunidad. Entra dentro de lo que es un monitoreo mucho más amplio. Que tiene la característica de llegada a cuatro países. Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil. Una totalidad de 35 pozos. Con esto nos va a dar a nosotros las características y la equilibrio, linealidad, constancia de cómo son cada uno. Cómo está dando el agua en cada región o en cada lugar. Para que la gente lo comprenda. ¿Por qué es importante esta información para nosotros los federales? Sí, importante sobre todo para saber las características y la calidad que tiene nuestra agua. Y poder refrendarla o de alguna manera comparar con las calidades de agua de otras localidades. Y saber también las características porque, o sea, el acuífero guaraní no es lo mismo en todos lados. Justamente estamos hablando de que las profundidades que tiene o las capas o las protecciones o lo que nosotros tenemos que atravesar para llegar al acuífero guaraní. Que son muchas veces otros acuíferos más delgados. Eso contribuye a que la calidad y por ahí las características del agua sea o no parecida a los otros acuíferos. Bueno, Laila Hover, coméntenos brevemente cuál es el trabajo que están haciendo y qué es lo que han podido observar en este tramo. ¿Qué tal? Buenos días. No, lo que estamos haciendo es un poco, como decía Daniel, este marco de trabajo se está dando por un acuerdo entre los cuatro países que tenemos el guaraní, entre Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Y parte del trabajo que se llevó adelante entre los países fue acordar el monitoreo del guaraní en conjunto. Entonces nosotros estamos haciendo la parte del relevamiento y monitoreo de calidad de agua de los pozos que van a conformar una red regional del guaraní. Y venimos en este caso a tomar las muestras de laboratorio y medir parámetros de campo que son los mismos parámetros y las mismas metodologías que están haciendo los cuatro países para tener resultados similares y comparables entre sí. El objetivo de esto obviamente es la sustentabilidad del recurso del guaraní. Siempre, entre los cuatro países. El principal objetivo es hacer un uso sustentable del guaraní, un uso cuidado. Así que por eso nos ponemos siempre de acuerdo en estos marcos de trabajo entre los países para lograr ese objetivo. Bien. Y lo que quería un poco agregar a la nota que esto es interesante porque se reúnen organismos como es la UNESCO, como es el CAF, que es el Banco para el Desarrollo de las Américas y el Caribe, y el JEF, que es un organismo que de alguna manera está colaborando, facilitando económicamente que todo esto llegue a un final como el que estamos viendo en este momento. El corega periodista Luis Álvarez desde Chajarí charló con el primero del día, donde comenta, relata en este caso, de un potencial cierre de las oficinas del PAMI y del ANSES en esa localidad. Esto se generó a raíz de que el propietario del inmueble necesita cobrar los alquileres que devengaron de la gestión anterior a nivel nacional del kirchnerismo y esto que va del gobierno de Milley. Sí, son oficinas nacionales que están instaladas una cerca de la otra, pleno centro, y claro, lo que quiere es cobrar y como no le pagan, pidió que le restituyan estas oficinas, que es una sola, en realidad es un edificio que está dividido y obviamente que para tanto los jubilados o pensionados está perfecto porque si tenés que hacer un trámite en PAMI y tenés que hacer un trámite en ANSES, te queda todo junto. Bueno, el tema nace precisamente de esta situación, falta de pago del alquiler. Y a partir de así, bueno, se generó más que nada un tema político porque Pedro Flores, que es concejal de La Libertad Avanza, le tiró un poco el fardo al municipio para que se haga cargo y le dé oficinas para estas dos reparticiones, cuando en realidad ya el municipio, por ejemplo, le está pagando tres oficinas, cuatro en realidad, porque la Policía Federal se está encargando de pagar el alquiler, que sale un millón doscientos mil pesos por mes, y después tiene tres reparticiones más que son a nivel nacional, como el INTA, también el SENASA, y hay otra institución que tiene que ver con lo social, una sigla bastante rara, y que por esa situación entiende el municipio que los representantes barra concejales de La Libertad Avanza tendrían que abocarse a la búsqueda de lugares para poder alquilar para estas oficinas, ¿no? Y ahí hay un conflicto, digamos, que se dio a nivel político, Pedro Flores salió en los medios manifestando que en realidad es el municipio que se tendría que hacer cargo para que estas oficinas no cierren o se vayan para otros lugares, y se armó la caracataca, ¿no? Entonces, en respuesta a todo lo que declaró este concejal, después vino la contestación del bloque oficialista, el bloque peronista está ahí en el medio, como que se hacen los bolus y no decimos nada, y entonces a partir de esto, y como todavía no surgió, porque evidentemente hoy conseguir un lugar para alquilar en Chajarí es bastante complicado, y sobre todo un edificio que se pueda trasladar estas oficinas en forma conjunta, ¿verdad? Entonces, es complicadísimo el tema, y me parece que pasa más por lo político que por otra cosa. Luis, te pregunto, te consulto, a ver, vamos por partes. Dijo Jack. A ver, a ver, a ver, a ver. Tanto la parte del PAMI, ANSES, ¿tenés idea cuánto la suma, qué se debe? No te digo, de la gestión anterior del gobierno de Fernández, se debe, creo que unos 6-7 meses. 6-7 meses. Más lo que viene de este gobierno. Ah, ¿y vos tenés una idea cuánto pagaban por mes? No, no, la verdad que eso, no, no, no manejo su monto, la verdad, no sé si alguien lo sabrá incluso, porque eso es un contrato privado entre el dueño del local y la nación, digamos. Claro, ahora, me imagino que debe haber algún intermediario ahí, ¿no? Y sí, puede ser. Alguna inmobiliaria, algo que, me entendés, que haga que se haya alquilado esto. Bueno, te cuento, te cuento, Luis, que acá en Federación lo que es la oficina del PAMI tiene el mismo problema. Deben muchos meses de alquiler, inclusive el propietario, lo hablamos con Luis Carísimo como abogado, contaba que el propietario le quería hacer juicio de desalojo, iniciar ya el juicio de desalojo por varios meses de falta de pago del alquiler. O sea, lo mismo que está pasando en Chajarí. Ahora, lo bueno es que el Consejo de Liberante acá reacciona, Luis. Sí, en este caso sí, el Consejo de Liberante del Oficialismo ya ha emitido, ya ha hecho una resolución en el Consejo de Liberante, donde le pide a los referentes de la libertad de avanza que, por favor, apresuren antes que nos quedemos sin oficina. Pero de paso, por ejemplo, no es que se quieran lavar las manos, pero, por ejemplo, también están involucrando a los tres legisladores que tenemos a nivel departamental, lo están involucrando a Pedro Galimberti, que está en CTM, que entre todos tendrían que juntar el dinero para alquilar y todo lo demás. Pero a mí me parece que acá hay algo que evidentemente está fallando y que es, por ejemplo, alguien de la provincia con peso político y que tenga directo contacto con el gobierno nacional para que esto urgentemente se solucione, porque no sé si hará juicio por desalojo el dueño, pero llegado el momento me parece que este hombre está perdiendo mucho dinero porque no está cobrando los alquileres. Ahora, Luis, tengamos en cuenta que, bueno, está bien, el propietario pide que le pague, pero tampoco no es el caso que cierren las oficinas urgentes, hay que moverse, porque eso es una cosa muy pública, es algo que lo necesitamos todos los ciudadanos. Pero, por supuesto, imagina los viejos con lo que están cobrando, con lo que le sacaron de los medicamentos. Encima hay gente que tiene problemas para caminar y anda con bastones y con andadores y van a las oficinas y menos mal que si tienen que hacer un trámite en la ANSES lo hacen porque queda muy cerquita. Y la verdad, nos tienen a los viejos como pelota de goma, ¿no? Y con esto hacemos una pausa muy breve. Volvemos en instantes para continuar con más informaciones. Con esta promo sí que la vas a cancherear. Resumen de noticias. El gobernador encabezó el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Ante la presencia de excombatientes en Basavilbaso, Frigerio aseguró, es una causa nacional y tenemos que unirnos detrás de ella más allá de colores partidarios y diferencias. Frigerio destacó el trabajo social y espiritual de la Iglesia en los sectores vulnerables. El gobernador se reunió con el arzobispo y obispos de las tres diócesis de la provincia, quienes destacaron la vinculación institucional con la nueva gestión provincial. Entre Ríos fue el segundo destino elegido por los turistas en el fin de semana extralargo. Con un promedio de 96% de ocupación, la provincia se convirtió en una de las principales opciones en cuanto a la cantidad de visitantes en el país durante el último feriado. Gobierno de Entre Ríos. ¡Alcanzá tus metas sin dar tantas vueltas! ¡Llévate hoy hasta 2 millones de pesos en Consumax en el acto solo con DNI! ¡Te esperamos en sucursal! Consumax, sujeto a aprobación crediticia. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajás por acá, paseás, comes, compras acá, cobra tu sueldo en el banco de acá. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. ¡Disfrutá de toda la tecnología a tu alcance! ¡Aprovechá en Nexon hasta 18 cuotas con Consumax todos los días! Y si todavía no tenés tu Consumax, solicitala solo con DNI en sucursal. Consumax. Bien, amigas y amigos, continuamos después de la pausa a través de Canal 2 Noticias. Y nos vamos a ocupar de mostrarles esta imagen que tiene que ver con la Sub-13, que este viernes estuvo debutando, pasada la hora 14, allí jugando en este torneo provincial en la ciudad de Guareguay, la Copa Provincial Sub-13. Y en este caso, particularmente, les ha ido bien en el comienzo y este sábado van a jugar a la hora 9 ante el equipo de Paraná y a la hora 17 ante el equipo de Guareguay, para ver si clasifican y jugar la instancia final el día domingo. Así que el Sub-13 que se presentó este pasado miércoles en la dirección de deportes está a pleno en la ciudad de Guareguay, en la distancia de nuestro deseo de suerte y que le vaya bien a estos chicos. Corina Arroyano, Subsecretaria de Desarrollo Humano y Salud, habla de la vacunación del dengue y en este caso de la posibilidad que se está planteando desde el municipio de que siguen vacunas aquí a Federación. Ya venimos trabajando desde hace más de dos meses, desde la Secretaría y la Dirección de Salud de la Municipalidad. Nos han mandado desde el nodo epidemiológico una invitación para hoy. Ayer tuvimos una reunión con la Nación, el Ministro de Salud ruso, a través del Secretario de Planificación y Programación Sanitaria, Hernán Cohen, nos giró una invitación a todos los municipios, y ahí estuvimos ayer, de todas las regiones que están en alerta con el respecto al tema de la epidemia del dengue. Previo a esto, ellos nos habían pedido el plan de acción con el que nosotros estábamos trabajando, y bueno, ayer tuvimos una reunión muy extensa, porque participaban todas las zonas que están realmente muy comprometidas con la cantidad de contagios que tuvimos en el 2023-2024. Federación aparece como el único departamento de la provincia de Entre Ríos, en la zona del NEA, y en la zona del centro, junto con Santa Fe y Córdoba, y bueno, nada, tuvimos una presencia ahí fuerte en la solicitud de la vacunación, no con alguna respuesta, no con lo que esperábamos, digamos, sabiendo, porque, a ver, la preocupación y la ocupación que nosotros tenemos con respecto a este tema con el Intendente es lo que la población y los federalenses nos están diciendo todo el tiempo en la calle, ¿no? Hoy una vacuna del dengue cuesta 200.000 pesos, sale la primera dosis 97, la segunda 97, no sé quién tiene hoy en este momento ese recurso para vacunar a su familia, tuvimos muchos infectados en la Ciudad de Federación el periodo estival anterior, nosotros estamos trabajando con el nodo epidemiológico de la provincia, con el nodo del hospital, la Secretaría ha puesto en marcha un programa de prevención, la campaña Sin Criadero no hay Mosquitos, Sin Mosquitos no hay Dengue, estamos en las escuelas, en todos los niveles, ahora esta semana comienza una campaña a nivel, en las escuelas a nivel primario, con un equipo de docentes que van a trabajar con los más chiquitos, porque sabemos que son los chicos los que replican al interior de la familia, después también nos ayudan, los gurises, con el tema del descacharrizado, pero nosotros estamos muy preocupados por la salud, sabemos que la preocupación es de todas las esferas del Estado, pero necesitamos saber cuándo va a comenzar el plan de vacunación para Federación, porque el Ministerio de Salud de la Nación, cuando uno ingresa al Ministerio de la Nación de Salud, y tenemos las autoridades, el presidente de mi ley, el secretario, el ministro Mario Russo, cuelgan el 19 de septiembre un documento, cualquiera de nosotros, los invito a los federaenses, a todos, a que ingresen al Ministerio de Salud de la Nación, y ahí van a encontrar todo un apartado donde dice vacuna tetravalente del dengue, y ahí en la página 38, dice, departamentos priorizados según carga histórica de enfermedades, indicadores sociosanitarios, y tenemos la región del noreste, la región del noreste, y la zona central, y aparece solamente Federación, ¿por qué? Porque nosotros tuvimos un pico muy grande en nuestro departamento, entonces, y la franja etaria es de 15 a 39, estamos hablando de gente muy joven, que está muy preocupada, chicos en las escuelas, la familia, tuvimos muchos casos, y la reinfección sabemos que conlleva algunas complicaciones, y nos preocupa mucho el tema de la vacunación, más que nada, el intendente está muy preocupado, nosotros vamos a girar todas las notas que sean necesarias al ministro Grieve de nuestra provincia, la campaña está siendo muy activa, la gente está muy, digo, se está haciendo el descacharrizado, pasa el camión de obra pública, levanta, la gente nos llama, nos pide, nos dice, nos avisa, nosotros estamos en el barrio, el director de salud coordina junto al equipo de sus promotoras de salud, junto a los APS del hospital, tuvimos una reunión con Carlitos, con las APS, con la directora del hospital, hace más de un mes y medio, para planificar todo este trabajo, pero el tema de la vacunación, viendo que el ministro de la nación y el equipo de inmunización, de vacunación de la República Argentina, pone a federación, vuelvo a repetir, para el que quiera ingresa a la página, va al documento de vacunación, de inmunización, y ahí van a poder ver el cuadro y toda la información sobre la vacuna. Así que estamos realmente, ahora a las 10 tenemos una reunión junto al director de salud, con la parte de la provincia, sobre todo ellos nos van a conducir en el trabajo de los bloqueos, la parte más que nos compete al municipio, ellos han diagramado un plan de acción en contra de la epidemia muy claro, los municipios tenemos la responsabilidad de hacer la campaña, nosotros hemos puesto en los centros de comercio, hemos hecho los afiches, hemos llevado a las escuelas, hemos llevado a los clubes, perdón, me ingresó una llamada, les pido disculpas, y sabemos que la parte de salud le corresponde al hospital, pero con la recurrencia con la que nos están pidiendo a la Secretaría, cuándo va a llegar el tema de las vacunas, por el costo, estamos hablando de arriba de los 200 mil pesos, nos parece importante que el ministro por favor acuse recibo de nuestro departamento, de nuestra ciudad, nosotros hemos bajado los casos de contagio cuando ingresamos a la gestión, gracias al equipo municipal, nosotros tenemos máquinas, tenemos una máquina nebulizadora que estaba en desuso y la hemos puesto en funcionamiento, hemos hecho una compra muy importante del insecticida, del DP y del Dragon, que son las dos únicas marcas que ellos nos están habilitando para que nosotros no tengamos ningún problema con nuestra población, ahora entendemos que van a venir de vuelta a hacer una capacitación, eso lo vamos a solicitar ahora con el director, todo lo que tiene que competir a la responsabilidad de la municipalidad, nosotros lo estamos haciendo, pero sabemos que va a ser sumamente importante, vital, el tema de la inmunización, digo, porque si el Ministerio de la Nación está avisando y nos está diciendo que es el departamento de la zona centro único en la provincia de Entre Ríos, entendemos que tienen que ser inmunizado esta franja etaria que tenemos y que hemos tenido muchos. Corina, ¿y todo este tipo de gestiones, a ver, va directamente a la Nación o tiene que pasar primeramente por la provincia? ¿Cómo se haría en este caso? A nosotros nos convican, a nosotros nos giran las invitaciones para que estemos como estados municipales, giran la invitación a la intendencia, la intendencia se la gira a la secretaría que corresponde, en este caso es la que estoy coordinando yo junto con el director de salud, Carlos González, y nosotros participamos activamente para saber cuál es el plan de acción que tiene un presidente frente a la salud de los argentinos. Y con esto cerramos por hoy esta edición de Canal 2 Noticias en este viernes, deseándoles muy buen fin de semana, nos encontramos el lunes, amigas y amigos, que pasen ustedes muy bien, gracias por acompañarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!